Bueno, pues ahora vamos a platicar acerca de los espectáculos y ya lo vieron, está con nosotros Ray Subir y le damos la bienvenida a mi querido Ray, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de cuerpo completo ya, ahora sí. De cuerpo presente. De cuerpo presente y de cuerpo completo. Oigan, me da muchísimo gusto estar con ustedes chicas guapas, sobre todo hoy porque se están conmemorando 61 años de que, pues bueno, Pedro Infante lamentablemente pierde la vida en este avión allá en Mérida. Recordemos que a él le gustaba, era piloto, le gustaba de vez en cuando irse a echar sus vueltecitas y pues lamentablemente en un vuelo que él mismo conducía, pierde la vida. Sí, fíjate, era un avión de carga, incluso ahora estamos platicando que cuando le pasa esta situación, que yo creo que ya va, o como piloto ya sabes que va mal todo el asunto, entonces dicen que empezó a tirar todo, iba cargado de pescado. Me empezó a tirar, pues sí, pues para aligerar, me imagino aligerar esa copa, pero imagínate a tantos vuelos de altura. Mira, ahí estamos viendo una peli, sí, ¿a cuántos pies? El 15 de abril de 1957 en Mérida, pero a pesar de esto, 61 años y Pedro Infante sigue vivo en el corazón de todo mundo. Fíjense, esta anécdota la tengo que platicar porque me da una profunda risa. Su tía, que se llama Lucía Benigna Alcocer Rabel, quien actualmente vive en Veracruz, la señora, ¿cuántos años tendrá su tía de Pedro Infante? La tía es de tener como 302, ¿no? Bueno, está ya. Estaba cumpliendo ahorita de su natalicio 100 años. 101 años, como la canción. ¿Y tú no vivas 100 años? No, no, no. No, pues ahí está la tía. No, pero te voy a decir lo que dice la tía, mira, ve. Ella vive en Veracruz y confirma sus palabras, dice, evoca los tiempos en que el ídolo iba a su casa, le gustaba el sazón de su mamá y se quedaba a comer. Es rico. No, pero imagínate, qué memoria, ¿no? No, ya para acordarte. Qué memoria, o sea, 61 años, ¿se acuerda lo que andaba refinándose Pedro Infante? Pues sí. Oye. Los tiempos nunca pasan. Incluso cuando la gente pone aquí en sus familias, en sus altares de Día de Muertos, ¿se acuerdan perfecto? Bueno, yo a veces siento que de repente la familia es media protagonista también, ¿eh? A veces, a veces, a veces. Bueno, oigan, y resulta que el 15... Inventa para convivir. Sí, pues sí, el 15 de abril ya se quedó como un día icónico, memorable. Para el México. No, sobre todo para Mérida, porque es donde celebran esto. Y también hay una cuestión interesante que los propietarios del predio donde cayó el avión en el 57, ahí están haciendo también, hacen eventos donde cayó el avión de Pedro Infante. No, pues ahí, ahora o nunca. Pues, un museo. Hacen su agosto, en abril. Pones un museo y una refresquería a un lado para ayudarte. Te van a poner ahí el pescado que aventó en subasta y todo. Siguiente nota, mi querido. Oigan, pasando a otras cosas, pero como sabía que me iba a decir siguiente nota, voy a seguir hablando de Pedro Infante, pero resulta, resulta que a Pedro Infante le van a hacer, oye, ¿ven que está la bioserie de Silvia Pinal? Sí. Porque sonríe un poco. Eso. Oye, ves que está en la serie de Silvia Pinal y están grabando aquí en la ciudad de Puebla, están en Tlaxcala, bueno, ya, todo mundo. Entonces, resulta que ahí aparece Pedro Infante. Hay una, dentro de la serie, recordemos que Silvia Pinal, no, se llevaban de piquete. No, hicieron varias películas, no se acuerdan. Hicieron la, el inocente en el cincuenta y seis, un año antes de que Pedro Infante. Falleciera. Falleciera. No, pues es que imagínate, pues no sabemos cuánto tiempo tarda, lo que la gente ve es poquito en la tele, pero cuánto convives con la gente de producción, entonces te vuelves su cuate. Entonces, Silvia Pinal se llevaba muy bien con este, Jorge Gallegos es quien interpretaba, la interpreta en la bioserie, recordemos que Silvia Pinal y dice que le costó trabajo. Porque te voy a decir algo, Pedro Infante tenía lo que muchos actores de la época como Clavillazo, como Cantinflas, que eran naturales. Ay, qué bonito. Y tenía mucho ángel el señor, o sea, hay que decirlo, que Pedro, acuérdate cuando hacía la de Torito, ¿te acuerdas? Sí. No, yo no me acuerdo. ¿No? Ah, bueno. Pepe el Toro es inocente. No, no te digo que tengas la memoria de la tía, yo digo que si no viste la película. La verdad no. Cuando le decía, hola mi chachita, te cortaron tus trenzas, ¿te acuerdas? Chachita, te cortaste el pelo. Te cortaste el pelo. Sí. Ay, qué bonito. De la época de oro del cine mexicano. Ahora sí llevamos otra nota. Ya, por favor, sí. Por favor. A las notas que nos truje. Oigan, a Tala Sarmiento da de que hablar nuevamente. Ahora, ahora, por la situación de que si ya va a salir en el programa hoy, muchachos. ¿Cómo ve? Yo pensé que sí. Mira, Ana Saitala. Pues yo creo que es el primer paso para que ya te vayas, ¿no? Oye, Paty, chapoya de estar que se la llevan. No, mi Pat, no, Paty, ya debe tener ahí un muñequito sembrado en algún panteón. No, sí. No, mira, Paty es una mujer, no, es broma, es broma público. Paty es un, digo, veinticinco años, ¿o cuánto tiene? No, no está ahí, Paty, porque es su lindo carácter. Para ser jefe hay que tener y tener un equipo. Entonces, se le va a Tala y recordemos que ella tuvo una bronca porque, bueno, un chismecillo, porque decían que la habían visto en Televisa. Ajá. Resulta que se encontró, estaban comiendo, ella va a estar este jueves diecinueve de abril en el programa hoy, estaba comiendo Magda Rodríguez, estaba Sergio Pérez Grobas, estaban en un restaurante ahí en la Ciudad de México, ya sabes, comiendo, y se encontraron a Tala y ahí aprovecharon para invitarla. ¿Sabes qué rating va a ver el jueves en hoy? No, cañoncísimo. Todo el mundo va a estar atenta. Oye, la verdad es que con la llegada de esta mujer de Magda como productora, como que hoy ha dado un buen giro, o sea, con tantos indicados que están dando. Yo la verdad, hoy es lo que veía la otra vez en una encuesta que hacían, hoy ya está por debajo, está, venga la alegría, este, sale el sol, y hoy, hoy ya, hoy. Hoy ya se metió el sol. Pero bueno, el jueves va a relucir. Pues sí, ojalá. Ojalá que sí. Ojalá que sí. En otras noticias, los más cabró de Freddy Germán Ortega dan nuevamente de qué hablar, porque luego de que se fueron de Televisa, porque se les acaba la exclusividad, se van a TV Azteca y ahora resulta que ellos estarán como invitados ahora en TV Azteca en el canal del Mundial. Van a hacer las cápsulas que, pues bueno, en su momento hizo Broso, en su momento hizo el Wiri Wiri. ¿Qué otro comediante había? ¿Qué hacían? Ya nada más ellos. Nada más ellos, ¿verdad? Y los chunganos. Ah, bueno, pero lo hacía el Wiri Wiri, Andrés Bustamante. Resulta que son 36 cápsulas en las que aparecerán personajes como Frank y Igor, la jitomata y la perejila, y van a estar allá, pues dando de qué hablar. Yo te voy a decir algo, son unos poblanos muy talentosos. Muy talentosos. Y me encanta, a mí te voy a decir algo que me encanta de Freddy Germán, tengo el gusto de llevarme ahí con sus hermanos de ellos. Me encanta la humildad de los señores. Sí, sí. Y yo los conocí cuando estaban en los cuernos de la luna, donde la gente los paraba en la calle para pedirles autógrafos, y súper, súper sencillo los señores. Pero ¿sabes qué? Lo padre de ellos dos es cuando hacen trabajo juntos, porque ¿se acuerdan que hubo un tiempo en el que como que cada quien anda vez una? O sea, ¿estás diciendo que no son buenos separados? No, pero son muy buenos si hacen el team, la verdad. Sí, claro. Es que ¿sabes qué? Yo creo que Germán es muy bueno escribiendo, y Freddy es como más ligero interpretando y todo, ¿no? A mí el... ¿Te acuerdas cuando era el arleque que se subió? Con Enrique Limión. ¿Te acuerdas? Que le daba el mata a mi osquieta. Sí, ¿te acuerdas? Qué bonita. Sí, mi tía Martita era fan, fan, fan del club de la... ¿Tu tía Martita? Te juro, yo vi a mi tía Martita en frente de la tela y estaba, pero... ¿Allá en Chalchicomula? En Chalchicomula, eso es la porción. Oigan, Maluma nos va a tiempo, ya no. Maluma. Oigan, y ya finalmente tengo... Bueno, ya de rápido. Oigan, Jason Derulo y Maluma lanzaron un... Mira, lo estamos viendo, mira, ¿qué? ¿Qué mejor? Lanzan el tema para el Mundial 2018. Ahí está, mira. Uy, va a pegar. Él dice que le gusta esa música. Hay muchas partes del mundo. Ay, Maluma Baby, buenas tardes, mi Maluma Baby, pero buenas tardes. Mira, qué bonita. Puede ser tu hijo. Ya, señoras, compórtense. O ya no vuelvo a traer este tipo de notas. Mira, nada más una. Mira. Pero yo pregúntome. ¿Todos traen el corte de Maluma? Ah, mira. Ay, mi Jason también, ¿eh? Mira, yo cuando vi esa parte, yo dije, ¿en qué balneario he visto este salvavidas? ¿Te doy la verdad? No, ¿a verdad? ¿A verdad? ¿A verdad? ¿Qué te rescatara, eh? Envidiosa. ¿A verdad? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué te rescatara un poco? Yo sí me ahogaba para que viniera mi Jason. A ver, esto es rating, esto es rating. ¿Ya vieron cómo esto es fácil? Oigan, muchísimas gracias. Gracias. Ahí sale el copyright, abajo ahí me localizan. Que Belén Mendoza tiene su conferencia el 28 de la tarde en el Tato de la Ciudad Libre. Vayan, vayan, vayan. Adiós, síganme la vez. Vámonos para el video.